Bueno, la cosa es así. Y es cuestión de seguir intentando una y otra vez hasta que consigas lo que viniste a buscar. Hoy en día la gente porque te ve de clase media, porque vas a un colegio público, te tratan de delincuente. Pero en realidad el chico que va a un colegio público tiene las mismas posibilidades de avanzar que un chico que va a una escuela privada. No hay que señalar con el dedo y siempre hay que ser justos con las personas que menos tienen. Por el hecho de que todos tenemos la misma posibilidad de avanzar. Y si, tenés que ir intentando. Que no es cuestión de escariñarse con la almohada, nunca hay que encariñarse con la almohada y es seguir para adelante siempre. Porque eso se trata de la vida, si, para adelante siempre. La vida es una y hay que seguir intentando. Mi primer trabajo. Vamos chicos, se les terminó el recreo. Este mes, por Construir TV.